Buenos días a todas, agradecida por la bienvenida, bueno para empezar quisiera decir, felicitar a la anterior comente, me alegra y me da mucha satisfacción que hayan más psicoterapeutas dialécticos en Arequipa, es algo que realmente necesitamos ya que la demanda de pacientes con desregulación emocional y pues trastorno límite de personalidad es algo que se divide ya, bueno casi, no casi, sino en realidad todos los días en el servicio, tenemos estas emergencias por intentos suicidios, entonces es una satisfacción, es una satisfacción de que haya más psicoterapeutas especialistas en Instagram. Bien, para empezar vamos a hacer esto, esto se está proyectando, es como un test, tiene una escala de medición de estrés, para los que están en línea, tal vez lo puedan visualizar y los que están de forma presencial. Es un termómetro de estrés. Ok, aquí podemos ver termómetro, el termómetro de estrés. Vamos a puntuar cada uno, de pronto tienen algún lugar en el que apuntar, entonces podemos puntuar con un punto, con un puntito, aquí digamos tareas pendientes que tengo, le pongo un punto, reuniones presenciales o por Zoom, le puedo poner un punto que haya tenido en la última semana, exámenes, exámenes, presentación conferencia, trabajo en la última semana, ya he estado pensando en los costos de vida, en los ingresos, he pagado una o más facturas, he estado con amigos, familiares, he pagado una o más, he pagado una o más, has lidiado con un drama o tensión dentro de tu grupo de amigos, compañeros o familia, has dormido a menos de siete horas y durante el último mes has cambiado lo que, en lo que estás comiendo, alimentación, o has estado enfermo en el último mes, entonces pongo un punto a uno. Bien, lo que saquen puntajes elevados, quiere decir que están sumamente estresados, definitivamente, y quien saque puntajes, pues, mínimos, de dos o tres, quiere decir que, bueno, lo están manejando relativamente bien. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo de esta dinámica con todos los participantes y los que están en línea? Poder o no sernos conscientes de cómo estamos dirigiendo nuestra vida. Por lo general, estamos, pues, en un piloto automático en el que me levanto, estoy pensando en qué va a ser el desayuno, o que voy a desayunar, que me baño y estoy pensando en qué voy a ponerme, estoy si no me estoy pensando ya que si va a pedir un taxi o de pronto alcanza para ir en el trabajo público, y entonces, efectivamente, pues, no estamos teniendo la energía ahora. El tema de hoy es mindfulness como terapia de relajación, pero yo diría que mindfulness, en realidad, como tal, no es una terapia de relajación, sino así que es un estilo de vida. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, cada uno tiene su puntaje y funciona su puntaje, de pronto puede visitar los servicios de pérdida mental. En el servicio de psiquiatría tenemos excelentes profesionales que trabajan en todas estas áreas. Tenemos un especialista que tiene presión en la humanidad, tenemos un especialista que tiene problemas, tenemos un especialista que tiene diabetes, depresión y todas las áreas especiales que van a ver. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué es una película de estilo de vida? Ok, bueno, Vallejo en el 2006 nos dice que la atención plena sería la traducción más aceptada para mindfulness, sin embargo no refleja todos los matices que recoge. y también hay que apuntar que en contextos científicos se prefiere la palabra mindfulness a la de meditación que es la palabra más utilizada a nivel pero cuyos significados más vago incluye prácticas a veces muy muy dispares la meditación puede ser un tipo de mindfulness incluido dentro de mindfulness pero no es todo lo que es mindfulness John Kabat-Zinn nos dice que mindfulness es prestar atención de manera intencional al momento presente también nos dice que la atención plena o mindfulness es estar con plena presencia en nuestras vidas y se trata de concibir la infinita intensidad de cada momento también tenemos acceso inmediato a nuestros propios y poderosos recursos para la límite de la transformación y la sanación John Kabat-Zinn es un experto en mindfulness que es famosísimo por su programa MBSR MBSR que es un programa de reducción de estrés pastoral MBSR se hizo famoso por su clínica para reducción de estrés en dolor crónico con pacientes con ketoneal o cáncer en Estados Unidos y esta imagen que les he puesto aquí es muy particular porque quizá pueden ustedes a través de mindfulness entender un poco mindfulness y prestar atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora en el momento presente no solamente a través del entorno sino piel adentro piel adentro implica sensaciones físicas por ejemplo ahorita temperatura como estamos ahorita en el auditorio sensaciones físicas como está en mi cuerpo en contacto con la silla a nivel emocional como soy qué emoción estás publicitando en este momento de pronto inquietud de pronto aburrimiento está bien y el nivel de pronto intelectual o sea cognitivo qué pensamientos está visitándome y la imagen es como ¿no? yo prestar atención a lo que está ocurriendo dentro de mí bueno y ahora mismo nos dice que Mike Munez expresaba atención a la experiencia de momentos presente con curiosidad abierta y la disposición de estar con aquello con curiosidad en los medios es muy linda recuerdo mucho que cuando estudié TVT porque habla y trabaja mucho con Máñones ya vamos a ver más adelante porque recuerdo muy bien esta imagen porque yo recuerdo que estaba en este momento formándome y tenía y decía ok voy a ir a meditar en el parque escuchar la naturaleza a los majadaritos siempre que pero en el parque pensaba en la economía mi hijo las tareas el trabajo etcétera etcétera y a todos menos meditar sin embargo tenemos un perro que realmente ve lo que está viendo está conectado con lo que ha hecho y muchas veces nos pasa que estamos en un lugar pero realmente no estamos allí en pensamiento realmente conectados con lo que estamos percibiendo bueno esto es lo que les mencionaba hace un momento cuando te bañas piensas en el desayuno cuando desayunas piensas en el trabajo y en el trabajo piensas en la salida saliendo piensas en llegar a casa y estando en casa piensas en el día de mañana ¿cuál es lo que está en el presente? bueno escribido en la hora te estás perdiendo la vida misma se echa todo bueno ahora vamos a dar un poquito de soporte científico porque la psicología es una ciencia basada en vivir en lo que se pretende las nuevas las terapias de la prima hablan mucho de las terapias basadas en evidencia y no solamente hablar sobre lo que le funcionó a la prima o a la amiga de mi amiga porque tomándote valeriana té de valeriana después te puedes curar la depresión no es tanto así sino las terapias contextuales hablamos más de terapias basadas en evidencia y aquí un poco de soporte que hizo de lo que es mindfulness en la actualidad existen ya de las técnicas terapéuticas surgidas de la bueno en la psicología occidental en las que el mindfulness fue un papel destacado las más conocidas son como ya les había mencionado la reducción de estrés basada en mindfulness en el 2003 la terapia cognitiva basada en mindfulness en el 2002 la terapia de aceptación y compromiso por GES y la terapia conductual dialéctica famosísima mundialmente por el gran soporte que da a los pacientes con intentos de sustitución recurrente o de regulación emocional en adolescentes por clínicas en el 93 utilizada en el tratamiento que son mínimas de personalidad bueno una de las razones por la que el uso de la atención plena está teniendo éxito en clínicas es porque contribuye al restablecimiento del equilibrio emocional como sucede en la ansiedad o en el tratamiento de personalidad y porque favorecen los estados de ánimo positivo y las actitudes de aproximación frente a las de evitación razón por la que sea utilizada en el tratamiento de los cuadros de práctico cuando hablamos de evitación por ejemplo yo evito algo que me es desagradable yo evito no ir a un lugar porque me es desagradable yo evito hablar de un tema con mi pareja porque me es desagradable porque no todas situaciones dolorosas ¿no? sin embargo cuando se trata de mindfulness se trata como de de no de confrontar sino más bien de contemplar de notar ¿con qué me conecta esto? es desagradable y no juzgar simplemente notar contemplar y probablemente allí partiendo de la aceptación podríamos ir para el cambio bueno mindfulness y neurociencia porque también se repito en esta área las investigaciones nos dicen que la práctica regular de mindfulness puede tener efectos positivos en diferentes áreas del cerebro como el aumento de la actividad en regiones relacionadas con la atención emocional y además ha demostrado que el mindfulness puede tener beneficio de la salud mental teniendo como resultado la reducción de la concentración y las emociones ejecutivas en los pacientes con TDA y puede promover la resiliencia emocional y aumentar el instale en general bueno aquí podemos poner por favor el vamos a ver un video está en inglés no se preocupen tiene subtítulos pero de todas maneras vamos a ir como viendo un poquito ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de los temas que estamos hablando? parece que es como que vengo a venderles un producto maravillosísimo ¿no? pero la verdad es que el tema en junias como lo había mencionado al inicio es más que nada un estilo de vida es algo que uno va aplicando al diario y a través de la meditación claro es lo más común puede llegar a poder reducir estrés intensión inclusive reducir impulsos con proteína por eso es que están usados en la media diáloga porque a los pacientes que están desregulados o con intentos recurrentes que llegan a los que se les enseña conectarse conectarse con sí mismo reconocer cada señal que va surgiendo en el cuerpo para poder prevenir una crisis un poco más de la crisis es que ahorita no 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 tiene no podría decir nos podríamos decir que da mucho respaldo ¿no? respaldo científico por eso podemos notar por ejemplo que como ya lo había mencionado hay pacientes que han practicado mindfulness consecutivamente durante muchos meses se han notado que las imágenes cerebrales hay una modificación en el cerebro hay mayor activación entonces por eso es importante digamos la neurocija la neurocija se está avanzando el estudio pues el cerebro como tal entonces aplicado el mindfulness a ello podríamos decir que tiene la neurocija o sea podríamos decir que es como que una prueba tangible ¿no? ok vamos a ver un video el video se llama mindfulness es super poder mindfulness es un super poder no 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 es no i'm Y y y y y y y y reflexively you actually become this there's no buffer between the stimulus and your reaction just a little bit of my in that same situation you might notice your birth of self-righteous I'm getting anxious but you don't necessarily change that person down the road screaming at it it's the fact of Carl now you might be thinking don't I need to get angry on that I think that's probably not as much as you think the proposition here is not that you should be rendered by lightless non-goodness of love the proposition is that you should learn how to respond wisely to things that have to do rather than just reacting to life that, my friends is a superpower how do you get it? the way to get it is through meditation I believe that meditation is a lot of things next and I think that we're chasing but then what happened next I just looked in to show that physical exercise is really good for you now all of us do it and if we don't we feel good that's where I think we're headed with mindfulness meditation so bright like brushing your teeth being well and taking the meds let me just close by saying mindfulness is not going to solve all of your problems it's not going to render your life and both nonetheless is a superpower to one that is a successful fight and capable and well like we've seen in the video we mentioned how often whether we are victims as I said the pilot automatic in which we don't notice from that just people just they Start to on the and and me I get ¿qué estás haciendo en mí? ¿por qué me estoy enojando? ¿qué problemas estoy cargando? voy a empezar a gritar quiero gritar y simplemente soy víctima de mi mente emocional entonces el maestro que invita es a poder notar, detenerte observar y decidir si es que realmente quiero actuar como mi mente emocional me está diciendo que quiero actuar bueno, los objetivos de la práctica los objetivos de la práctica de maestro pues tenemos como primer objetivo experimentar la realidad tal como es vivir la vida con los ojos bien abiertos experimentar la realidad de su conexión con el universo la bondad esencial y la validez esencial la validez esencial ya nos había hablado el doctor que me antes creó sobre la la validación la validez como yo me valido también no les ha pasado en ocasiones que tal vez surge alguna situación adversa y yo me pongo triste o lloro y yo ¿por qué por qué no puedo ser más fuerte? ¿por qué me tiene que afectar tanto? pues esto es la validez no me estoy valida soy como soy y quizá como tal debo ser más compasiva conmigo misma o más compasiva conmigo bueno hoy me voy a explicar una de las habilidades de Mindfulness que es estados de la mente Mindfulness dentro de la terapia eléctrica con los ojos tiene mucha probabilidad tenemos Mindfulness de los sentimientos tenemos Mindfulness de las emociones tenemos Mindfulness inclusive en alimentación consciente ¿no? que no en realidad la finalidad no es bajo el peso sino ser consciente cuando me estoy alimentando y mágicamente notas que puedes llegar a tener más masividad puedes consumir el mismo del que consumes y como consecuencia podríamos tener una baja de peso pero la finalidad no es bajo con cómo te estás alimentando y una de las habilidades es mente sabe bien aquí voy a necesitar que cada uno de ustedes se comente como alguna situación en la que quizá ha sido muy difícil contenerse y en la que después de ellos se han arrepentido ¿no? como que había una vergüenza puede pasar por la pareja ¿no? puede ser por la mamá los adolescentes digo no iba a decir no soy adolescente pero cuando éramos adolescente un momento nos pasaba eso ¿no? como que nosotros entonces quizá podemos recordar una de ellas para poder extender mente sabia con los estados de la mente tenemos nosotros nos dicen que tenemos tres estados de la mente uno es el racional el otro es mente emocional y la otra es la mente sabia como pueden ver la mente sabia es como una como una un el camino del medio les dice ¿no? vamos a ver vamos a ver entonces mente racional la mente racional pues es fría focalizada en los objetivos y en las tareas ¿no? no hemos escuchado alguna vez la luna amiga que le dicen que es fría tienes que pensar muy bien bueno cuando estamos en mente racional estamos dirigidos por los hechos la razón la lógica y los valores y sentimientos bueno no son importables con valores se refiere ¿no? lo que es baño es para mí tenemos por otro lado la mente emocional que suele ser caliente dependiente del humor que focaliza las emociones y los discursos cuando estamos en la mente emocional estamos dirigidos por el ánimo los benditos los discursos y por último tenemos la mente sabía la mente sabía en la mayoría o en la mayoría de cada parte la integración de la razón esta y el modelo es el camino del medio y para encontrar la mente sabía requiere mucha práctica es como sintonizar una radio ¿ya sabes? es como la calma después de la tormenta bien ahora cada uno de nosotros ya tiene nuestra mente o la cada uno de nosotros ustedes ya tienen su mentecita ¿no? alguna historia que haya se haya dejado llevar por la situación por la emoción y después venía el arrepentimiento aquí podemos tener un claro ejemplo de mente emocional y de mente emocional vamos a poner el ejemplo en el que yo discuto con mi mamá en adolescencia discuto con mi mamá y le digo hubiera querido que tú nunca seas mi mamá y me voy a enojar igual probablemente después viene la culpa la del remordimiento podríamos decir que primero bajo en mente emocional no la mente si eres caliente que enoja te dice es más cobreo ¿no? es lo mismo que te están haciendo devuelve con la pareja también ¿no? espirle 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 y luego viene la culpa la razón no debiste hacer debiste pensar mejor debiste respirar debiste 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 ¿ya? y probablemente pues como consecuencia podríamos tener una mente sabia ¿no? la mente sabia es la mezcla de ambos la mente sabia nos diría tienes derecho a enojar es injusto que la mamá no te haya dejado salir o es injusto que tu pareja no reconozca los esfuerzos que tú haces tienes derecho a enojarte pero no debiste de reaccionar de esa manera debiste de decirlo de otra manera esta es la mensaje bien ¿cómo hacemos para que mindfulness nos funcione? ¿no? ¿para qué? ups no me trabajo bueno a través de la práctica continua diaria podríamos nosotros conectarnos más por llegar hacia una mente sabia y pensar o detenernos antes de actuar con mente emocional el mindfulness lo que intenta o la práctica de mindfulness la práctica continua lo que intenta conseguir que nosotros podamos conectarnos y podamos prestar atención antes de actuar por el impulso bien voy a concluir con un poema de Rumi que dice casa de huéspede esto de ser un ser humano es como administrar una casa de huéspedes cada día una nueva visita una alegría una tristeza una decepción una maldad alguna felicidad momentánea que llega como un visitante inesperado darles la bienvenida y acogirlos a todos ellos incluso firman un grupo penoso que desalija completamente tu casa el pensamiento es lo bueno vermoso o lo malvado reciben las en su puerta sonriendo e invitan a los pendales agradecen a todos que vengan pues se puede decir de ellos que han venido o han sido enviados como guías del martel eso sería todo quisiera tal vez alguien hacer alguna pregunta